¡Ja, ja, 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 ja! Muchísimo, muchísimo. ¿Qué ha pasado ahora? Que les ha comprado Microsoft. Imagino que Microsoft ha visto el potencial de esto y ha dicho tenga usted los millones que necesite y haga su juego. Y de ahí ha salido The Outer Worlds. A mí me recuerda muchísimo, muchísimo al Borderlands, la estética, esta aventura espacial que de tras ratos tiene super tecnología pero luego en el mundo abierto está todo como muy hecho mierda, no sé cómo deciros, ahora os voy a contar un poquito más de la historia del juego, vamos a ir viendo y en qué va a consistir. Ya os digo que va a ser una aventura de rol en primera persona para un solo jugador y va a tener un montón de carga de decisiones morales, muchísima acción, un gran componente de exploración, iremos encontrando nuevos compañeros, los reclutaremos, les potenciaremos, tendrán habilidades, poderes, armas... Ahí por ejemplo acabamos de decidir cargarnos a un tío y era completamente innecesario y está la otra horrorizada y la otra descojonándose de nosotros. Así que bastante curioso, dicen que la toma de decisiones que hagamos va a influir muchísimo en el desarrollo de la historia, ya lo ponía ahí de los creadores de Fallout New Vegas, a mí además todo el rollo de la ciencia ficción, viajes espaciales y demás es algo que me encanta, es una temática que me encanta en los videojuegos desde chiquito. Así que obviamente este juego para mí va a ser un match, siendo juego de rol, de obsidian, primera persona y bueno, bueno, todo. Para mí lo tiene absolutamente todo este juego. Todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta, sí que han dicho que va a salir en 2019, sin fecha todavía, pero bueno, promete muchísimo. Os voy a enseñar un poquito la ficha en Steam para que podáis ir viéndola. Mirad, vamos a ir para aquí, para abajo. The Outer Worlds es un juego de rol de ciencia ficción en primera persona y para un jugador de la mano que nos llega de Obsidian Entertainment y el publisher, el editor, es Private Divations. En The Outer Worlds, os voy a contar la historia así de forma rápida como la tienen resumida ellos, te despiertas de la hibernación en una nave colona que se ha perdido mientras se dirigía a Halicón, la colonia más lejana de la Tierra, al límite de la galaxia, solo para encontrarte en medio de una intrincada conspiración que amenaza con destruirla. O sea, nos mandan de la Tierra en una nave colona hasta la colonia más alejada, donde Cristo perdió el gorro y encima nos despertamos en mitad de una conspiración del carajo, con movidas, diversas facciones, todas están ávidas de poder, la personalidad que decidas adoptar determinará cómo se desarrolla esta historia basada en el personaje jugador, en las ecuaciones de la colonia tú eres la variable imprevista. O sea, está todo programado para que nosotros desatemos el caos como queramos. A mí esto me está recordando, aunque Fallout 3 no es de estos señores, cuando llegábamos a la ciudad de Megatón en Fallout 3 que podías elegir si salvabas la ciudad, desactivabas la bomba, o sea, activabas la bomba nuclear y reventabas la ciudad entera y matabas a todo el mundo. Era una opción perfectamente posible. Pues a mí, como nos lo describen, me recuerda mucho a esa escena de Megatón, este juego. Ya os digo, me tiene muy, muy hipeado. Características principales. Es un juego de rol narrativo controlado por el jugador. De acuerdo con la tradición de Obsidian, tú decides la manera en la que quieres enfocar The Outer Worlds. Tus elecciones afectan no solo a la manera en que se desarrolla la historia, sino también a la conformación de tu personaje, a la historia de tus compañeros y a los posibles escenarios finales. Este párrafo a mí me ha recordado al Mass Effect a muerte, ¿sabes? O sea, tus elecciones afectan no solo a la manera en que se desarrolla la historia, sino también a la conformación del personaje. O sea, nuestros compañeros también, las historias de los compañeros irán modificando. Si salvamos a uno, si no lo salvamos, si salvamos su planeta, si dejamos que su planeta muera, seguro que vamos a tener cantidad de decisiones y cantidad de historia. Eso le da siempre esa rejugabilidad de ahora me lo voy a pasar ayudando a este, ahora me lo voy a pasar cargándome este planeta. Vamos, me tiene loquísimo. Y cambia también los posibles escenarios finales muy a lo más efectos, realmente. Nadie es perfecto, no pasa nada. Han introducido una mecánica y yo esta ya la he visto en otros juegos, pero me gusta mucho que esté esta mecánica. The Outer Worlds introduce por primera vez la idea de los defectos. Los defectos son formas que parten también de cualquier héroe convincente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nos atacan un montón de bichos muchas veces y cada vez que nos enfrentamos a ellos, perdemos, nos matan, nos destrozan la armadura, nos hacen remierda, el personaje puede acabar desarrollando miedo a esos bichos de tantas palizas que le han dado. Eso va a poder que tengamos penalizaciones a la hora de luchar contra ellos, pero ¿qué pasa? Que el juego nos va a compensar dándonos una bonificación. Entonces, cuantos más defectos tenga nuestro héroe, mayor personalidad tenga nuestro héroe, más poderes, más mejoras va a tener también, de tal forma que vamos a ir moldeando un poco el personaje y el juego va a ir resaltando lo que se nos da bien y lo que se nos da mal. Yo qué sé, por poneros un ejemplo que me voy a inventar ahora mismo, si yo todos los diálogos los resuelvo pegándole un tiro a la cabeza con el tío que estoy hablando, pues al final tendré un defecto que será mal dialogante o algo por el estilo. A cambio, me darán uno que será bruto o intimidador o algo por el estilo o peligroso que me dará bonus a la hora de intimidar a la gente en las conversaciones. Me lo acabo de inventar, pero bueno, por ahí irán los tiros más o menos. Lidera a tus compañeros durante el viaje hasta la colonia más lejana. Encontrarás a muchos personajes que querrán formar parte de tu tripulación. Armados con avalidades únicas, estos compañeros tendrán sus propias misiones más efect, más efect, más efect, motivaciones e ideales. Tú decides cómo ayudarlos a alcanzar sus objetivos o cómo utilizarlos para tus propios fines. ¡Estupendo! Explora la colonia corporativa, Halicón es una colonia que está en los confines de la galaxia y que es propiedad de una junta corporativa que la dirige. Lo controlan todo, excepto los monstruos alienígenas que aparecieron cuando la terraformación de los planetas de la colonia no salió exactamente según los planes. Busca una nave, vamos a tener una nave propia, reúne una tripulación, perfecto, y explora los asentamientos, gran componente de exploración. Para mí esto es buenísimo en cualquier juego. Las estaciones espaciales y otros lugares misteriosos de Halicón. Conclusión, lo quiero ya, no sé cómo deciros. Me dices que es de Obsidian, que esta gente, ahí tenemos ya, por ejemplo, un cuadrillo de diálogos, así puedo poner esta imagen más grande, ahí está, mira, si tenemos Intimidar 20, no, no había leído, os juro que no había leído, pero es que he jugado tanto juegos de esta gente que si no hay una habilidad de Intimidar no podía ser ellos. Muy bien, y si no, por ejemplo, también tenemos, o sea, la primera es para intimidarlo, la segunda es como para echarnos para atrás y la tercera es para buscar bronca. Seguro que si abusamos mucho de una nos acabará poniendo una cosa negativa y otra positiva. Yo le voy a meter horas a este juego, os lo aviso desde ya, no tengo ni idea de cuándo va a salir ni nada de nada, pero la verdad que los señores de Microsoft están haciendo un muy buen trabajo pillando estudios no pequeños, que también están cogiendo estudios pequeños, pero sino estudios medianos, lo que serían dobles as, y metiéndoles fondos para que puedan hacer lo que quieran. La verdad que estoy contento con la política de Microsoft de este año, se lo están currando, todo se ha dicho este año, se lo están currando muchísimo, o sea, están metiendo un montón de pasta en compañías pequeñitas y haciendo juegazos, acordaros del State of Decay 2, antes de verano fue otro juegazo que salió y muchísimos más que tienen en la parrilla. Nada más, señores, con hasta aquí este vídeo, espero que os haya molado, espero que os haya molado el juego, como siempre, muchísimas gracias a todos por verlo, no olvidéis un buen like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos. Chau. 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 Chau.